Plomo Nama Plomo, 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 plomo Plomo Nama Plomo, 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 plomo Esto es lo que está No me hable de rototén Ubica que lo que con mis metales Oye Le llegaste el meneo No te metas con nosotros palomo No te metas con la gente que te pueden dar plomo Suéltalo Joaquín Dime que es lo que es Juan Oye como dice Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Here we go Plomo, 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 plomo That's right El vaqueo en mí es una vaina bien Ubica que lo que Que no le den pa' mí Que yo tengo el vaqueo en mí A nivel de plomo Yo estoy pa' ti Yo estoy chavo del ocho Yo estoy en chipero Y tú lo que te mord Suéna a Merti Mal Suéna a Merti Mal Que yo le meto Yo no soy fulano Pero si soy el maje Jejejejeje Tru Giovanni Cabernario Abrígate nueve Que lo que tú Riding Drobal una vaina bien Que lo que Que lo que Que lo que El vaqueo en mí Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo No me hable de oro 24, manín Ubica que lo que oye Te ganaste tu par de plomo Y yo te lo voy a dar Sí El negro cinco estrellas Están montadas Que están Atrás del último Gente como tú, Cacerona Se le quitan los tiros Y se le parten la voz De todo lo que está A ustedes y hay que darle Plomo la mano Yo no fumo Ni tampoco prendo un plomo Enemigos Blanca Nieves Palomo Y mi mambo Y ustedes le meten bien Sí, todito Como el negro no da nada Yo se lo voy a meter todito Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo That's right, right Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo That's right Cuando yo empecé Yo lo que usaba era night Dale óptica Ahora falle, style Si te tumbé la nota Tú estás claro Que mi ritmo es más loca Cuando tú quieras, Joaquín Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo That's right Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo That's right Ubícate lo que es, manito Yo camino que me ríe de los metales Una vaina bien que va que o en mí Ficales Music Suéltalo, Joaquín Que mi ritmo es más loca über la fortuna Otra a la férgen Plomo, 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 plomo Nailed it Cromo, plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Cuántas payolas son